El mundo y sus mentiras, todos rebosando de apariencia Por el miedo al que les dirán, y les digan que no hay alternativa Que cumplan aterrados los mandatos que les exigen desde arriba Padezco misantropía, aburrezco al mícero milido de esa falsa burguesía Que solo ansía el poder para aplicar el terror Pero ese miedo ahora puse en la herida, y eso ya no se olvida Temores de un suicida, que se ahorca por favor aquí un desahucio en vista Miedo por su niña chica, miedo de un futuro en el que ya lo lleve a cuestas Yo camino a un amanecer, a mí ya no me asusta ponerme en pie No, no, sin nada que perder, no hay miedo que reprima mi fe Estoy abandonado, ritmos suenan con eco aquí al lado El silencio amortigua las palabras que solté Mi ego ya vacío de tanto que perdí ayer No puedo parar sin mirar atrás No quiero estar solo, solo quiero estar Junto a los que estaban y ya no estarán jamás No perderme en la oscuridad de mi ciudad Oscuro mi talento si nadie me escucha Adam Cineva, Sherwally en la tierra Rodeado por miles, espero que nadie me vea Coger el teléfono, nadie a quien llamar Yo a la que la temo se la nombra a soledad Sin manos que agarrar, no quiero caer No quiero perderme, ser solo sin seres que Aprecian lo que tengo, al filo vivo en vida Miedo a despertar, el no verte en mi final Hoy matarán el miedo en mi no hay Control sobre mi stand-by, control sobre mi stand-by Hoy cantarán y lucharán la tierra No me parás de girar Solo no pido más que brindar con mi reflejo inmerso en un cristal Que nadie rompa mi paz, que vivo mejor en mi pompa Es la única verdad que lo de ahí fuera daño Y no sé qué es real Si las personas son monedas, van de mano a mano Esperan que les den valor y no valoran al de al lado Que estoy cansado de todo y de nada es triste Pero más triste es buscar felicidad donde no existe Que no me voy a comer tus sobras Por eso me encierro en mi cuarto, que eso vale más Me sé la historia sin haber leído el libro Y hebrio, busco un equilibrio con la sobria soledad No es novedad que me diazco todo el mundo Más concretamente son sus círculos, hoy vivo al mando El único temor que me supera Es que ni yo mismo sepa qué hacer con la vida que me espera Olvídate de ellos, ellos que hacen aquí Es satán en mi cerebro y mi corazón es pa' ti Aunque no te reconozca no se te ve gozar Trato de descifrar tu cuerpo y no me acuerdo de pensar Pensar ni hablar, hablar ni pensarlo Moverme no puedo, pero tampoco puedo intentarlo Siento la cadena y la presión que ata mi tiempo Solo mi cuaderno conserva mis recuerdos En prosopopeya mi guía, si entendiera que es leer Otro gallo cantaría, pero ya ni eso puedo Macabro el juego de mirarme en el espejo y no saber a quién veo Creo pensar, si nací para olvidar No sé si conocí a alguien, si pasé por el altar Solo que enferme de algo que no sé ni pronunciar Gente que llora al lado mía mientras llega mi final Hoy matarán, el miedo en mí no hay Control sobre mi stand-by, control sobre mi stand-by Hoy cantarán y lucharán la tierra No me parás de girar Estoy abandonado Un mundo que muerto me supera Olvídate de ellos, ellos viajan aquí El no verte en mi final ¡Suscríbete- si notarán! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.